pero claudio daniel por que cómo te va bien bien venía venía preocupado porque venía en un taco y afortunadamente se abrió y tengo que venir a este programa un gusto gracias por la invitación pero la gente te quiere y te están mira aladino oraya grande bicho un mago un mago mira bichi acá antes de comenzar si tuvieses que elegir alguno de estos eventos para ir puede ser ir a ver el inter de miami al inter en miami al inter de mesi paso ir a ver el flamengo fluminense en río fla flu un boca river o la final de libertadores que puede ser el equipo que salga eso por la invitación la final sería bueno la final de libertadores entonces cancha river si todos nos quedamos con esa si todos si tuviéramos que elegir iríamos a esa si a es a pesar de que era río los días malo se está bueno la ciudad del mundo que más te gusta santiago sí y me queda vivir más que buenos aires buenos aires tiene 12 dos facetas si sos turista es maravillosa si vivís es un caos yo no vivía en pleno buenos aires yo vivía en un 36 kilómetros se llama morón y ahí ya es vida de barrio pero yo cuando voy a buenos aires a argentina no voy a capital voy muy poco voy si tengo que hacer algo porque es un caos y nosotros le decimos vamos a capital o vamos a baile cuando porque es la capital de la claro claro o sea tú puedes estar dentro de capital federal pero tú en verdad tú decís lo mío es provincia buenos aires sí sí mira vivo ahí en pero vos conocés por ahí conozco por ahí sí fui un conocedor del mundo una vez lo vi en un café al bichi de casualidad de que en el oeste era fue yo tiene esa salida muy rara te encontraste de verdad se encontró en un buen aire no 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 lo encontramos pero el bichi ha tenido cambiemos lindos gestos yo me acuerdo nunca me voy a olvidar de una entrevista que le hicimos al bichi con mi papá y que en un galas en un galas sí en streaming y cuando era técnico de la selección y lo estaba apurando el bichi su encargado de prensa y dijo ya llegó dijo 15 minutos y el bichi dice no 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 yo me quedo la hora completa yo cuando conocí a gonzalo que tenía con salvo ahí 10 años 10 años lo conocí en la cancha fuimos yo fui a ver a river y el viejo de de gonzalo me dice bichi se puede ver el partido mi hijo con voz y yo y ahí me sorprendiste porque yo fui a ver el ludeña el chita el chita ludeña y este lo conocía ya ya sabía yo vengo a ver el 10 así la chita ludeña el hijo de él ahí lo conocía este tiene la data del chita un grande claudio es que era su papá era muy informado y ellos son muy informados de fútbol y tiene una fascinación con el sur también de nuestro país por eso te hacía la pregunta porque no sé no sabía si era santiago la ciudad que más te gusta o por ejemplo chiloé hay dos santiagos cuando yo llegué era un santiago muy tranquilo de casas bajas de poco taco intransitable el centaguí no se da cuenta pero los atardeceres de santiago son maravillosos maravillosos de hecho vas a la playa son las 9 de la noche y todavía es de día y después bueno ha cambiado un poco claro un poco bastante y a nosotros nos gusta mucho chiloé sí lo pasamos muy bien en chiloé la gente es muy buena es como un lugar apartado del mundo y quizás por la lo difícil que es llegar por el trasborde y todo vivirías ahí la idea es pasar algunos años no sé cuántos pero no sé si el invierno de ser sincero nunca lo he pasado en chiloé el verano sí y si te dicen si es lindo tú qué respondes chiloé porque chí chiloé fue un día donde se conmemoraban 18 años de su primer título en la banca de colo colo es aquella final con la universidad de chile que recuerdo no me acuerdo nada pero cómo recuerda ese equipo un como decía julio sabe en los comentarios un equipo que ha marcado mucha gente me declaro una de esas personas uno de esos equipos que uno le da a gusto ir a ver al estadio que da a gusto pagar una entrada por verlo un equipo vistoso un equipo valiente un equipo que ya no se ve en el fútbol chileno cómo fue su llegada a ese colo colo y cómo se fue armando este equipo que terminó siendo histórico mira la llegada nuestra no fue para ser campeones de hecho mucha gente no sabe pero fuimos el único equipo cuerpo técnico que pasó de una universidad a un equipo profesional nosotros estábamos muy cómodos en la universidad muy cómodos y yo había hablado con la gente digo mira la única forma que nos vayamos de acá es que aparezca un equipo grande y llegamos en aquel momento estaba jorge arcelor norman bull no había dirigencia había un consejo de personalidades que llevaban a cabo la la cuestión en el club y me acuerdo perfectamente que fue para para no quebrar porque estaba por quebrar por segunda vez en poco tiempo y bueno teníamos una gran ventaja con el nano porque conocíamos a todo el mundo o sea los dos habíamos trabajado en cadete sabía todo lo que venía atrás y bueno a partir de ahí ya había un conocimiento previo y por suerte ese equipo jugó muy bien lo que nos costó porque de los cuatro campeonatos el que más costó fue justamente ese y nunca me voy a olvidar del cabezazo de sala en el segundo palo en el arco sur ahí se nos pararon los corazones solamente y yo tenía la presión del chano del chano garrido el que dio chano que que me decía huestón de ese partido estaba al lado mío no puedo perder no decía él sí sí estaba y bueno ya cuando llegaron los penales ya fue otra otra sensación más compleja porque llegando va a ser una lista previa de los jugadores que van a patear o que pueden patear pero siempre está golpeado siempre está alcanzado todo bien pero sí sí porque estoy leyendo los comentarios mientras te escucho no estoy viendo ahí y digo ya van a quién va a patear vas a patear me dice no yo no yo no yo no entonces ahí era complejo y el cabezón hace mal que fue me dijo el profesor que es el último y él había entrado para patear penales que pegaba muy fuerte en ese la colocó ese día la colocó suavecito abrió el pie yo creo que no fue lo único y ganamos y el penal que traje a claudio que tiene una reacción ahí felina a mayer candelo a candelo sí está loco candelo bueno para mí me favoreció pero está loco y carla en un partido así ahora bici se puede disfrutar siendo técnico de colo colo porque yo de los recuerdos que tengo es que tú disfrutabas o sea cuando te tenías que enfrentar a la prensa veras de mucha broma todos terminaban muertos de la risa lo viviste con mucha naturalidad pero también está toda la exigencia la presión se puede disfrutar ser técnico un equipo como colo colo mira la exigencia es tal que a mí se me caía el pelo se me caía de pedazos y después me salía pelo blanco pero la presión no es de tener que el trabajo la presión es el pueblo el alrededor el hincha claro porque llegadas y ganas uno y si bueno hay que ganar otro y después ganas otro y según hay que ganar otro y después lo otro y se sufre bastante y sobre todo porque nosotros tuvimos momentos donde se fueron muchos jugadores yo digo que se esos campeonatos son irreemplazables por dos motivos primero porque se ganó eso es fundamental y después porque nos reinventamos en el éxito muchas veces y es difícil tener mucha gente dice no si trajiste algunos paquetes sí sí había que traerlos o sea no es que nosotros vendíamos por día y traíamos uno por ocho no era eso claro de hecho el único gran precio que se compró en su época fue magneli que no alcanzó ni a dirigir usted no sólo lo recomendamos pero yo me fui antes claro llegó el otro semestre del 2008 exacto exacto y te acordás que magneli increíblemente fue criticado acá en chile sí y ahora cuántos quisiéramos magneli como que no estaba para jugar misionario lo bueno si no hubieses tenido el éxito que tuviste en el fútbol chileno tú hubieses quedado igual en santiago si yo me quedé cuando yo me quedé no decidí ser entrenador y entrenador después mira hay una hubo una elección familiar no digo presión una elección familiar porque mi hija ya había vivido muchos lugares había ido a muchos colegios y ya acá tenía llegó a los tres años después nos fuimos otra vez y ya cuando decimos quedarnos era grande esa grande tenía 11 12 años y ya tenía su vida hecha su vida sus amigos entonces volver a cambiarnos otra vez era difícil a mí se me rompe la rodilla esto fue en el 98 y 98 y roberto yañez querido amigo yo volví a caminar gracias a roberto sabiano si no era porque estaba la rodilla estaba liquida no no tuve que vender el auto y perdón y se me dijo mira bichi la próxima no hay vuelta atrás ya si no vas a quedar bueno que ustedes me ven caminar soy cojo pero ya no va más y tenía razón porque hoy sufro justamente de mi rodilla izquierda cuando hace poco pablo que de una entrevista donde dijo que en verdad entrenar a colo colo es la persona más nombrada del país durante toda la estadía de de tu de lo que dirige de lo que uno dirige colo colo o sea es todos los días sábado domingo lunes martes miércoles y que dijo habla más de mí que la presidencia en ese momento la estadística que maneja colo colo es la presidenta y el técnico que son los más nombrados una locura una locura y ahí me imagino que también no sé si es malo presión pero haciendo la comparación entre la selección chilena y colo colo yo creo que el día a día de colo colo es más difícil que el día a día de la selección chilena sin lugar a dudas que tenés más espacio en la selección con la forma de campeonato de torneos tenemos tenemos más más espacios por algunos meses se deja de hablar de claro pero colo colo es todos los días y ustedes trabajan los medios ustedes saben que la información siempre es colo colo se arranca y se termina por colo colo entonces es complejo y además que está el hecho de tener que convivir bueno qué haces en tu vida bueno la vida normal voy a tomar café voy al shopping voy al mercado no sé y ahí sí se hace se hace complejo sí me imagino y aparte también se da que cuando tú tuviste la suerte que te fue muy bien pero en algún momento si no 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 suerte sino que digo a través del trabajo y de todo lo que se hace igual hay momentos en que el equipo no juega bien y el equipo y el equipo no anda como como no me ocurrió nunca pero bueno cuando cuando ha ocurrido igual pasa que uno tiene que estar como predispuesto a la crítica y eso también pasa mucho cuando uno está en un equipo que colo colo que se siente también el triple yo estoy acostumbrado a la crítica de muy jovencito jugador claro de muy joven de jugador siempre tuve la obligación de jugar mejor que maradona y por qué no lo haces y y vos decís si yo lo pudiera hacer bueno lo haría claro así que las críticas sí lo que pasa es que el que sufre de las críticas es tu familia no sos tanto claro porque tus hijos van al colegio entonces si el equipo pierde perdí a tu papá entonces es es más complejo de hecho en mucho tiempo mi hija nunca dijo su apellido paterno mira eso fue por decisión de ella en reuniones como dice más dominic listo se por si no empieza la pregunta eres muy famoso no popular las dos te voy a contar una que pasó mi hija fue una reunión y salió el tema mío mi nombre y uno de los que estaba ahí dice no si yo el bicho lo conozco voy de vacaciones ahí en san alfonso en angarrobos y mi hija lo miraba y dice pero lo conoce si sirve si vive arriba yo vivo abajo juntamos comemos y se empezó a hablar un poquito más de lo de la cuenta de como de ti claro y mi hija les acerca le dice pero bueno conoces realmente bien sí sí lo conozco bien pero como aguantándolo para que soltara algo no no porque habló alguna estupidez pero mal habló más de la cuenta claro pero para mal claro y mi hija le dice que yo soy la hija y no te conozco claro y se lo hizo frente a todos hay que genial muy bien tuvo que pensar cachete entonces está está esa esa diferencia a mí la gente me quiere mucho yo no sé no sé no tengo el motivo pero existe muy feliz a mucha gente mi mujer me dice vamos a la feria y yo vivo en la reina y mi mujer no quiere que la acompañe porque me pongo hablar con uno me pongo hablar con otro si me regalan cosas me regalan cosas increíbles o sea esto hay el pájaro pajarito horcha y lo paso a buscar porque trabajamos juntos y hay una señora que tiene una verdulería y muy linda y me manda en naranja y digo señora deje de regalarme cosas porque no es justo que ella me regale claro y el otro día no sé si usted conoce esos discos para para cocinar no 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 muy buen cocinero de disco por lo que dice y le escribí al señor y me dice don claudio pero venga que yo le regalo digo no si no quiero que me regale porque me da vergüenza y yo quiero ir a comprarle porque los productos que tiene son buenos entonces esa parte no se puede explicar mucho no pero bien pero es una diferencia entre ser famoso y popular cuál es para ti esa diferencia entre la fama y el ser el famoso el famoso es el que es conocido dentro y fuera del país de una forma automática pero tú también pero si voy a argentina hoy los pibes no tienen idea quién soy vivo hace 33 años acá me fui a los 21 hay muchos jóvenes que no pero vichy yo cuando fui a buenos aires el año pasado en todos los taxis que tomé le hablaba de usted y todos los conocían que fenómeno el bicho bueno aparte los los taxistas pero como decían nada que fenómeno el bicho una locura que hace el y bochini una locura pero hay un tema que claro hay nuevas generaciones de niños de ocho nueve años que te deben conocer por todos somos técnicos de acá en chile de chile no sé voy a argentina de pronto si la gente grande te conoce pero los pibes no te pasó de hecho me pasó si se pasó en el mundial se llama la chica sí pobre yo tenía ganas de agarrar un poco para el deseo pero no me animé pero igual fue muy viral todo el momento y todo lo que pasó es que a mí me molestó porque es una gran periodista pero de noticias claro no es no deporte claro y después me junté con bertoni y me dijo chau te equivocó se equivocó esta chica con vos y yo sí sí y conmigo también o sea no conocía a los a los bueno bertoni más grande que yo no más viejo que yo me voy no no nos queda mucho tenemos que hacer una pausa sí pero nos quedamos en el chat de youtube a todo lo que digas en esa pausa se va a escuchar impresionante cómo subieron las vistas desde que llegó el vídeo y que la gente haga preguntas a ver si podemos responder alguna pregunta del chat juega seguro y desafía lo inesperado junto a culvet y hacemos junto a culvet una pausa y seguimos con el gran claudio daniel borgui como que grande bichis en juega lo punto com vive las copas como un campeón está presentando no es para tanto cansado que te ofrezcan los mismos premios de siempre en juega lo punto com vive el mes de las copas como todo un campeón gana y viaja a ver el partido de tus sueños elige ver al inter de mes y miami un boca river en buenos aires un flamengo fluminense en río de janeiro o ir a la gran final de la copa libertadores en argentina premios en efectivo y mucho más entra juega lo punto com participa en nuestra plataforma de entretención y apuestas deportivas y gana juega lo punto com somos tu partner del juego juega responsable sólo para mayores de 18 años people are so ashamed of their desires i have my own ideas kind ideas you can never tell anyone you understand but will make you crazy but will make you can you imagine me with a gun it's very good volvemos a abrazar los amigos volvemos a saludarlos con estos paisajes que no nos cansamos de observar se palpita la emoción se palpita la alegría y esta gente es la que hincha por la selección de juan fernández casa de apuestas segura culve si culve elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado juega tranquilo y únete a nuestra comunidad culve ¿verdad? culve juguemos somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa somos más de tres mil profesionales para entregarte la mejor experiencia pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos GTD más que tecnología cansado que te ofrezcan los mismos premios de siempre en juegalo.com vive el mes de las copas como todo un campeón gana y viaja a ver el partido de tus sueños elige ver al Inter de Messi en Miami un Boca River en Buenos Aires un Flamengo Fluminense en Río de Janeiro o ir a la gran final de la Copa Libertadores en Argentina premios en efectivo y mucho más entra a juegalo.com participa en nuestra plataforma de entretención y apuestas deportivas y gana juegalo.com somos tu partner del juego juega responsable solo para mayores de 18 años juega seguro y desafía lo inesperado con Cool Bet está presentando no es para tanto la costilla estábamos hablando en el chat dice Vichy Borger y le gusta el asado con hueso como el asado de tira exacto buenísimo la carne con hueso es buena sin hueso es compleja compra carne argentina ¿sabe por qué se llama asado de tira? ¿no? no el Vichy tiene todos esos datos sí, Vichy en Argentina sí, pero no sé por qué se llama asado de tira los ingleses empezaron a comprar cuero argentino cuando no había refrigeración entonces los cuartos delanteros y trasero de la vaca que era la que más carne tenía esos eran consumidos inmediatamente porque todo lo que era hueso de costilla se tiraba ¿sí? puede ser asado de tira porque se tiraba y eso lo comió la gente humilde después cuando llegó la refrigeración ya es muy buena es bueno lo que explicas porque tú sabes como buen argentino viviendo en Chile que acá no se usa el concepto tirar para votar acá dicen votar algo votar a la basura para no acá tiene otro para yo viví en Argentina no soy argentino pero allá se dice tirar ¿cómo? el tirar lo usas mucho todo el tiempo y acá no se puede porque la gente mal pensada obvio no, tiene otra trascendencia acá no pero no lo puedo decir intimar claro tener tener relaciones oye tenemos que vender lleva al estadio o a casa con los televisores Ambilight TV tecnología exclusiva de Philips que ilumina cada partido y te hace sentir como si estuvieras en el terreno de juego transforma tu experiencia de ver televisión con Ambilight TV ¿quién es el iluminado de hoy? además de Claudio Daniel Borghi es Antonio Díaz nuevo refuerzo de la U que llega desde O'Higgins nuevo refuerzo de la U buen refuerzo buen jugador buen refuerzo ¿te gusta Antonio Díaz? sí, sí, sí de hecho hice el partido contra Colo-Colo y pregunté por qué ningún equipo se lo había llevado y ahora se lo lleva a la U claro el de Copa Chile sí pregunté me hubiese gustado que jugase en Colo-Colo pero no y no es para tanto disfrutamos de cada partido con los televisores Ambilight TV exclusivos de Philips crea un ambiente entretenido y transforma tu experiencia de ver televisión con Ambilight TV que lo cambia todo mañana tenemos mañana tenemos que ir o no vamos sí, mañana vamos a la oficina con Ambilight TV tío Ambilight TV oye ¿te puedo preguntar algo? nada que ver si está sonando el teléfono sí, mi primo me está llamando es urgente sí, es mi primo ¿lo conoces? el mecánico claro es como cuando le sonó a Rubén el celular ¿lo viste? cuando le sonó a Rubén el celular no la viste Marina es buena esa mi primo Karim mi primo Karim esa es buenísima aparte porque el resto lo apoya o sea un grupo de amigos así te hago estoico en un programa y contesta yo te quiero preguntar algo nada que ver Momentos TCT es una cuenta que tú sigues en tu Instagram que estaban escribiendo por ahí ¿tú la sigues? sí, sí la sigo y ¿te metes a ver algún video constantemente? sí, cuando mi hijo me dice Pipo me dice salió un video nuevo y ahí me meto ¿y cuál es tu video preferido de esos que son virales de TCT? el de la empanada hay varios igual pero espérate ¿cuál? porque hay varios de la empanada digamos que la más de la empanada digamos que es un tema recurrente estamos con el gordo y hablando yo le pregunto cómo le gusta la empanada hay uno uno del bichi que yo siempre me río es el convenzón y lo reviso que el bichi le manda saludos a Pablo Flores dice amigo curicano que anda en bicicleta siempre sin sillín esa pausa que se ve la maravillosa cuando yo me case y tú vayas vas a tener que tener paciencia porque va a haber mucho joven que te idolatra que se va a acercar y te va te va a pasar un poco lo de la feria a mí no me molesta no me gusta para nada es más siempre trato de recibir a todo el mundo con cariño lo que pasa es que a veces hay lugares que es difícil vos vas a un velorio por ejemplo y está al finado ahí y te dice una foto no es momento es más de momento la exposición está pero es más de momento momentos TCT anoche me llamó el querido Bocha Ponsa ¿te acordás? sí y un amigo de él quería un mensaje mío y que yo le dijese al final papa frita eso lo único que quería claro y hay gente que me dice ¿me puedo decir cómo? digo no el cómo llegó para quedarse un sello más recordado que muchas cosas de tu carrera en realidad el bichi antes de momentos TCT ya tenía sus propios momentos en las conferencias de prensa hay muchísimos cuando imitó a Chupete por ejemplo cuando imitó a Chupete cuando saca un micrófono que estaba como conectado ese era de Charampa Charampa tenía su micrófono ahí que sacaba publicidad yo lo veo y estaba desconectado y era de Charampa una vez me agarró para el leseo a mí también en una conferencia de prensa ¿en serio? ¿cuántos años tenía? tenía 10 años ¿cómo me han dado estos días? no sé mi papá tenía tenía mi papá tenía muchos pitutos en su vida y una vez pitudió de periodista no me pregunten por qué la cosa es que lo acompañé a una conferencia de prensa después de un partido de Colo-Colo y el bichi me ve ahí entre todos y me dice ¿y vos qué haces acá, weón? y yo ahí yo cagado entero así como chiquito y le digo no, mi papá es periodista y me vuelve a preguntar ¿y vos sos periodista? y yo le dije no, no, nada que ver y ahí paró toda la conferencia y aparte de Colo-Colo había sido campeón así que yo lo conocía esas pausas a mí me hacían me hacían pensar mucha gente no sabe eso ¿la ocupaba como pretexto? no, te haces una pregunta y tenés que pensar lo que vas a decir entonces ganabas tiempo ganaba tiempo no, yo iba hablando anécdotas ¿todo bien, Vero? la tuya con Paredes es buena ¿el auto se rompió? la tuya con Leandro oye, voy a tener que explicar que bien mecánico voy a tener que salir a explicar esto diosión diablo, señorita con anécdota con Leandro Paredes que la cuenta él muy bien ¿la del colegio o la de cuando lo presentan al plantel cuando lo suben al plantel del primer equipo de Boca Juniors con Claudio Borges como entrenador y era pibito era muy chiquito tenía 15 años y llega y se presenta porque lo habíamos citado estaba todo el plantel ahí y le digo ¿quién es eso, pibe? me dijeron que que me presentara hoy a entrenar acá digo, no debe haber un error digo, esperame esperame afuera, por favor lo cuenta él sí, lo cuenta que lo pasó muy mal fueron 30 segundos tremendos después ya me dije no, no y así yo manejaba el plantel tenía un jugador Prosperi que jugamos con Banfield y hicieron dos goles perdió dos veces la pelota y hicieron dos goles y el lunes tiene la desgracia de que yo vengo caminando y él viene en contra y estiro la mano le doy la mano y le digo te felicito ¿por qué, profe? digo, nunca hiciste dos goles en primera división claro dos cagadas, dos goles aquí preguntan el top 3 de los jugadores que te tocó dirigir ¿Riquelme? vamos del 3 top 1 ah, de abajo para arriba claro siempre es mejor no es malo no es tan malo ¡epa! ahí me haces pensar ¿eh? habilidosos vendría Valdivia Matías Riquelme bien buen ranking buen ranking ¿y los que más le tiene cariño o admiración? Cariño, admiración no admiro a nadie Está muerto el que yo admiraba Igual dijo que admiraba a Miguel Riffo, por ejemplo Es que Miguel es un milagro que haya jugado a fútbol El esfuerzo que hizo para jugar fue tremendo No, ese es el guión que más quiero Ortigosa lo adoro Ortigosa es un tapial ¿Un qué? Un tapial ¿Es como un animal o no? Es un muro, no, es un muro Igual el tapir era el animal El mejor pateador de penales que yo he visto Nosotros decimos tapear al tipo que no es muy inteligente Tenemos que hacer la mención de Kulvet Las copas entran en su recta final Y Kulvet tiene las mejores promos para apoyar a tu equipo favorito Entra a kulvetchile.com, ingresa a tus pronósticos Y vive la emoción del deporte Somos el sitio más confiable para tus predicciones Juega seguro y desafía lo bien esperado con Kulvet Pichi, nos quedan 3 minutos Dos minutos, pero Pipo pide De más Mira, Filipo, que cuente las estudiantes El gol que cuentea el PF en el camarín Ah, estábamos jugando un partido con San Lorenzo Estudiante iba primero Nosotros íbamos segundo Peleando el campeonato Y el profe tenía a Gustavo Cabezas Que hoy es un profe muy... Está trabajando en Uruguay, en México Pero en ese momento era un practicante O sea, se llevan gente para ayudarlo para que haga su práctica Y nosotros perdíamos 1 a 0 en Cancha de San Lorenzo Y llegamos y hay televisores en los vestuarios Le digo, utilizo, apaga el televisor No queremos que no salga ninguna noticia Entonces, todos los jugadores delante mío Entonces yo le digo, muchachos Tranquilo que estudiante no gana Ganaba 1 a 0 Y este buen entra de atrás Y me agarra así y me dice Va ganando 1 a 0 Que la vi hace poco, muy buena Entonces yo le digo Le digo, andá y confirmá, por favor Para que alguien lo agarre y le diga Y sale del vestuario Otra vez delante de los jugadores Y me dice, confirmado Confirmado Por suerte ese partido lo ganamos Ya Gol del Chucososa El 4-3 fue eso, ¿no? No, se fue 2-1 Porque un 4-3 con Independiente Ese fue un partido maravilloso Nunca sufrí tanto en una cancha Porque perdíamos Perdíamos 2 a 0, 3 a 0 Lo empatamos y lo da vuelta Vichy, nos queda muy poquito Pero yo quiero saber tu breve resumen Del Vichy comentarista Se me hace muy complejo Porque Explicar lo que estoy viendo No lo puedo hacer Porque yo veo espacios Veo triángulos Veo cuadrados Y Hay que ser sencillo Para explicar fútbol Y a veces Lo sencillo Es más complejo De explicar Me cuesta a veces También Criticar mucho A los jugadores Si saben patear Si no saben hacer Los cambios Pero Ya llevo bastante tiempo Me siento cómodo En algunas situaciones En otras Un poco incómoda Porque Criticar a un colega Es complejo Pero siempre Con respeto Se pueden hacer bien Las cosas Vichy Se nos fue el tiempo Gracias Podríamos haber estado Tres horas Conversando Oye Tenemos esa camiseta De Los cóndores ¿Tienes esa camiseta? ¿Te han mandado alguna De los cóndores? No, no tengo de los cóndores Vamos a conseguir una Esta se va para Camila Poblete Que es la ganadora Del concurso Pero te vamos a conseguir Una camiseta De los cóndores Es de maratón Linda camiseta Un concurso que tuvimos En redes sociales Del canal La gente tenía que responder Una pregunta Así que ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo Era la pregunta De los cóndores ¿Contra quién juega El 20 de julio? Escocia En el Estadio Nacional Escocia ¡Ganó Vichy! Vamos Para la colección Para que sean 400 a 1 Vamos a ver con Pipo Gracias Vichy Un gusto Un gusto Gracias Vichy ¿Quién gana la Euro Vichy? Hacia la rápida Difícil No veo ningún equipo Ayer me gustó mucho Holanda Digamos Sí, muy bien Sí, pero hay que revisar Viste que los holandeses No son holandeses Los franceses No son franceses Los belganos ¿Te gusta la belga? Sí, sí ¿Voy a responder? Se regaló Se regaló Se regaló Lo pusiste ahí Se regaló Gracias por su cinturidad Veor que el rey Chao a los máquinas Chao, chao